Bien, 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 y vamos con el desarrollo de un ejemplo 2, la diferencia entre el ejemplo anterior, el ejemplo 1, y este ejemplo es que acá el paréntesis en la fórmula, el grupo que está encerrado entre paréntesis está a la izquierda, y las operaciones pues ya las tenemos, la columna para el enunciado P y la columna para el enunciado Q. Bien, y en toda fórmula lógica tenemos que comenzar resolviendo lo que está entre paréntesis, y vamos a utilizar el conectivo O, en Excel aparece como la función O, paréntesis Q, ponemos el primer valor, y coma el segundo valor que sería P, observar este orden. Luego ya obtenemos nuestro primer valor de verdad, arrastramos, y ya tenemos los valores de verdad para la primera operación. Ahora en la fórmula dice QOP, la primera parte y Q, entonces necesitamos el enunciado, el enunciado, perdón, el enunciado Q, y lo vamos a colocar de esta manera, para que podamos tener un ordenamiento relativamente lógico de lo que vamos a hacer, o de lo que visualmente hicimos. Entonces lo que hicimos primero, fue esto que tenemos acá en el primer corchete, y luego vamos a trabajarlo con lo que vamos a englobar, es decir, vamos a tener que extender la operación hasta abrazar todo lo demás, lo que está en el otro, en el corchete más arriba. Entonces quiere decir que la operación que vamos a hacer es el total, y tenemos acá la fórmula que vamos a resolver al final. Esto lo estamos haciendo con el fin de que visualmente la información quede mejor estructurada, entonces ahora nos toca resolver el conectivo Y, y ya tenemos nuestra información ordenada de manera natural, algo que a mano es un poco más tedioso. Entonces tenemos el primer enunciado, lo que está entre paréntesis, ponemos coma, el segundo enunciado, la columna Q, tenemos el primer valor, luego arrastramos, y vemos pues que en este caso, este resultado es una contingencia, es decir, la mitad de valores son verdaderos, la mitad de valores son falsos. Este es el objetivo final de este ejercicio, pero la idea es mostrarle al estudiante las opciones constructivas y de solución, ya sea a mano o utilizando Excel. Nos queda un ejemplo más de este nivel básico.